Hola que tal amigos, amigas, me da mucho gusto saludarles desde este espacio informativo La Forma Es Fondo. Vamos a hablar de este teatrito que le armaron a López Obrador a su llegada en el aeropuerto de Nayarit. Vemos ahí un grupo de personas que se están manifestando, defendiendo todavía este programa de estancias infantiles. Ya se dijo con claridad que había de alguna manera corrupción en este programa, porque era la lista de niños muy grande, de lo cual se verificó y resultó que había niños fantasmas, por decirlo así, nombres de niños que no existían en las guarderías. Ante esto vemos que todavía hay la lucha, todavía quieren defenderlo. Y una de las defensoras, pues es nada más y nada menos que Lía Limón García, que fuera primero panista, que estuvo con Felipe Calderón, incluso es la fundadora de este programa, estancias infantiles, y es quien está echando a andar de alguna manera a estas madres para que se manifiesten contra López Obrador. Hay que decirlo así, hay que desenmascarar este asunto, porque todo parece indicar que Lía Limón García es quien está incitando a que se manifiesten contra López Obrador. Eso es lo que está pasando. Te voy a mostrar primero cómo lo maneja esta parte de la oposición, la grilla, qué estrategias están utilizando en este caso, manifestarse en el aeropuerto, y también videos utilizando niños para conmover a los ciudadanos, a este sector de ciudadanos que no están informados probablemente. Veamos primero la parte de la grilla, cómo se está dando, y después te voy a mostrar también cómo ya se dio la información acerca de los avances de este nuevo programa de López Obrador, que consiste en darle recursos de manera directa a las madres de familia trabajadoras. Veamos entonces cómo se dio esta manifestación en el aeropuerto el día de hoy. Veamos. ¿Listos? Señor presidente, aquí no somos una. No somos una, no somos cien, somos estancias, cuéntanos bien. No somos una, no somos cien, somos estancias, cuéntanos bien. No somos una, no somos cien, somos estancias, cuéntanos bien. No somos una, no somos una, no somos cien, somos estancias, cuéntanos bien. Estancias, 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 estancias. No somos una, no somos una, no somos cien, somos estancias, cuéntanos bien. No somos cien, somos estancias, cuéntanos bien. No somos cien, somos cien, somos cien, somos cien, somos cien, cuéntanos bien. Estancias, 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 estancias. Vemos cómo le echan a andar a las madres de familia según que defienden las estancias infantiles. Y esta oposición se va a valer de todo, de todo con tal de dañar a López Obrador, de dañar la imagen. Veíamos en la última parte del video, cómo esta persona que está gritando en las estancias subió la voz cuando López Obrador estaba más cerca, tratando de llamarle la atención. Veamos también cómo llegan al extremo, incluso de utilizar a niños para hacer un video donde dice que requiere la estancia infantil. Esto ya se me hace lo más bajo, lo más ruin. Al buscar información de esto, veo este video donde utilizan a una niña para decir que es necesaria la estancia infantil. Incluso se ve que sí es actuado la niñita. De alguna manera, ahí alguien le estaba señalando qué tenía que decir. Veamos, por favor. Vemos hasta dónde llegan incluso. hasta utilizar niños para conmover a los ciudadanos. Esto fue publicado por Lía Limón García, quien fue fundadora de este programa, y en este tuit decía lo siguiente, señor presidente López Obrador, a 100 días de gobierno las estancias infantiles están agonizando, muriendo lentamente. Ahora les muestro esta parte de cómo va el avance de este nuevo programa de López Obrador, donde decidió darle el recurso a las madres de familia trabajadoras de manera directa. Veamos. Buenos días, con su permiso señor presidente, buenos días a todas y a todos. Comentarles un poquito de programa que tenemos, programa de apoyos para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Antres programa estancias infantiles. Primero, comentar que de acuerdo a lo que ha estado comentando nuestro presidente y como misión de la Secretaría de Bienestar, todos los programas, en este caso de la Secretaría de Bienestar, buscan ser integrales y hacer efectivos los derechos de todas las personas. Seguimos un enfoque de ciclo de vida. Atendemos de cero hasta que las personas fallecen. En este sentido, atendemos todas las necesidades específicas de cada persona que tienen en las etapas de su diferente desarrollo. Y comentarles que los apoyos se entregan de manera directa, como se ha ido comentando a lo largo y ancho del país, en cada asamblea, es prácticamente lo que busca bienestar, es de la de hacienda o de tesorería a la persona que es beneficiaria o participante del programa. En el programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños, hijos de madres trabajadoras, está planteado de la siguiente manera. Es un apoyo de niños de 1.600 pesos bimestrales, 800 pesos cada mes, y cuando el niño o la niña tiene alguna discapacidad, es un apoyo de 3.600 bimestrales y se va a la edad de 1 a 6 años. En este sentido, se puede apoyar hasta 3 niñas o niños en un hogar. Son entregas directas en medios de pagos bancarios, que eso sería para todos los programas de bienestar. La eliminación de trámites y mecanismos que dan pie a discrecionalidades y a corrupción. La prioridad a nuestras niñas y a nuestros niños indígenas, y sobre todo si existe alguna discapacidad. El uso transparente, responsable y eficiente de los recursos públicos. Le doy la palabra a la compañera Ariadna, subsecretaria de Bienestar. Buenos días. Vamos a dar el informe de cómo vamos, en lo que ya ha plantado la secretaria de Bienestar, la ingeniera Alvores, de cómo vamos ya dispersando los recursos en este programa. ¿Avenzamos? Gracias. Ya habíamos dado un informe del censo, hablo brevemente de ello. Teníamos registrados 330 mil niños, localizamos a 213 mil, que están representados por 203 mil madres, padres o tutores. Y a partir de ahí, ese es nuestro universo con el que estamos trabajando. ¿Sí avanzamos? El 100% de las personas que localizamos, como mamás, papás o tutores que aceptaron el programa, son 203 mil, 262. De esta manera, como ya se informó, hay hogares que pueden recibir más de un apoyo. Por lo tanto, la población objetivo, que son los niñas y las niñas, son 213 mil, 437 niños y niñas. Ya de este padrón establecido, fuimos a buscarlos casa por casa, como lo ha instruido el presidente, para que no haya una intermediación en el tema de la entrega de los apoyos. Adelante. El avance que hasta el día de hoy tenemos es la entrega de 188 mil 60 órdenes de pago hacia las madres, padres y o tutores. Y estamos llegando a una meta de 197 mil 719 niños y niñas que cuentan ya con su apoyo económico para su sistema de cuidados, que representa el 92.6% de la meta planteada de los 213 mil niños y niñas. Vemos que entonces ya han entregado el 92.6% de apoyos a estas madres trabajadoras. Entonces, ¿por qué armarle un teatrito en el aeropuerto cuando esta información ya está fluyendo, cuando esto indica que ya estas personas que tenían esa necesidad de las estancias infantiles ya están recibiendo su apoyo directo? Vemos que entonces se cae la mentira, vemos que entonces es grilla con tal de dañar la imagen de López Obrador. Y pues si no está informado a los ciudadanos, ¿cómo lo manejan? Por ejemplo, Ricardo Alemán dice, Grupo de mujeres que administraban estancias infantiles en Nayarit recibieron a AMLO en el aeropuerto con abucheos. Grupo de mujeres, pero no dicen que detrás está Lía Limón García. Les repito, fue panista y ahora es del Partido Verde Ecologista. Y en su perfil de Twitter dice, Servidora por vocación y defensora del programa de estancias infantiles por convicción. Por convicción o por conveniencia, tendría que decir. Y pues muestro aquí, como les decía, fundadora del programa de estancias infantiles pide transparencia al gobierno. Lía Limón García. Pues esa es la información, así están las cosas. Te muestro las dos caras de la moneda, la parte de la grilla y la otra parte de la información real, de los datos duros, de lo que realmente está haciendo el gobierno de López Obrador. Y porque es importante mostrarte estas dos partes, porque de esta manera podemos exhibir la mentira, podemos exhibir que realmente tiene otros objetivos estas manifestaciones. No es meramente el defender a los ciudadanos, sino tiene tintes políticos motivados por partidos políticos, por personajes que están metidos ahí. En este caso, Lía Limón García. Vemos que así se están dando las cosas. Esto es un evento tal vez simple, que no es gravoso, pero veamos que este es el mecanismo que utilizan también para otros problemas que tiene el gobierno de López Obrador. Bueno, amigos, amigas, esta es toda la información. Como siempre, apóyenme con sus comentarios. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Cómo ven esta manifestación? Compartan esta información, por favor, para que más personas se enteren. Activen la campanita para que cada que publiquemos algún video, les llegue la información de esto que está pasando. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.